Teniendo como marco el polígono de tiro del Regimiento de Caballería de Tanques 8 de Magdalena, el Ejército Argentino llevó a cabo una demostración de las nuevas capacidades del tanque TAM-12A2, surgido del programa de modernización TAM-12. La exhibición contó con la presencia del ministro de Defensa de la República Argentina, Luis Petri, quien fue introducido sobre los avances en el programa y objetivos para el corriente año 2024. A su vez, en el marco del informe número 139 de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, se pudo conocer a la actualidad y avances del programa de modernización TAM-12A2. Como fuera señalado previamente por zona militar, actualmente el Ejército Argentino ha finalizado los trabajos de modernización de dos unidades al estándar TAM-12A2, mientras desde el personal del Batallón de Arsenales 602, en conjunto con la empresa Albed Systems e IMSA, avanzan en la actualización de tres unidades más comprendidas dentro del lote de preserie. También, gracias a las publicaciones emanadas del Ejército Argentino, se ha hecho notar la realización y finalización del curso de Instructores de Tripulaciones de los Vehículos de Combate TAM-12A2, dictado por la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército Argentino, la Escuela de Caballería y Albed Systems AUTD. Gracias por ver el video.